Nadie tiene más riqueza que un educador, porque es capaz de cultivar el alma de los discípulos. Bajo este precepto tuvo lugar hoy el acto de cierre del curso escolar 2023-2024 en la Isla de la Juventud. Un gran número de reconocimientos fueron entregados en la ocasión, entre ellos a quienes alcanzaron la condición de vanguardias. Por otra parte, el Círculo Infantil Flor de la Amistad, la Escuela Primaria Antonio Sánchez Díaz y la Escuela Especial José Antonio Echeverría recibieron la condición de colectivos martianos. También hubo reconocimientos para los mejores administradores de centros educacionales, así como para la Escuela Especial Lázaro Mesa Gómez por sus resultados en las Olimpiadas Especiales. Los cuadros que se destacaron en el ejercicio de sus funciones recibieron estímulos. A seis educadores les fue conferida la distinción por la educación cubana que otorga el Consejo de Estado. Momento emocionante fue la despedida a la actual directora general de educación en la isla, Louris Peña, quien pasará a otras funciones. Ella entregó de manera simbólica las llaves de la educación en el municipio especial a la hasta ahora subdirectora general, Enanilvia Reyes Torres, quien tuvo a su cargo las palabras finales del acto en las que citó los principales logros del actual curso escolar y expresó. Estamos conscientes que nos quedan insatisfacciones por resolver y que serán prioridades a atender el próximo curso por la Dirección General de Educación. Es imprescindible continuar trabajando en el completamiento de nuestra cobertura docente, en la calidad del aprendizaje en diferentes niveles educativos, mantener estables los indicadores de eficiencia de la formación pedagógica que nos permitirán completar a futuro nuestra cobertura, la implementación de la estrategia docente productiva y la puesta en marcha del proyecto PROFET en la educación técnica y profesional, la implementación del tercer perfeccionamiento del segundo grupo de años y grado en todos los niveles educativos, así como la atención priorizada a la superación y a todo nuestro personal del sector. Finalmente transmitió una felicitación a los trabajadores del sector educacional. Felicidades a todos y contamos con este ejército de educadores para seguir poniendo en alto la educación pinera. Sin ustedes no hubiese sido posible en la patria de Martí y Fidel hoy esta celebración. Riquelma Pentón, Isla Visión.